que onda perros este vídeo es sacado de un live mío de twitch aquí está la página este si quieren ver esto y más este vayan a mi canal de twitch y denle follow por favor espero y disfruten este vídeo ya viene perros ya vino ya vino a vine ya viene hacemos una casilla o qué quieren hacer ya se enoja se enoja se enoja que no tenía vida de verdad van a ayudarnos gracias mi nombre es ser y encantado como ya les comento dylan necesito algunos materiales a cambio les daré algo pueden dejar los materiales en el cofre y verga necesitas a la verga un chingo de piedra madera vallitas y una cama es esa madre que voy a matarlo entre los trae pistola era una espada a ver te dije no nos puso tensión no nos puso tensión del pendejo no mames es un pedote aplanar esto no pues entre los tres va a ser fácil a la verga estaba aplanado y me trono un creeper como lo juntas con el que el derecho me estás matando me estás matando no mames es un mini zombie puta madre a ver vente no mames es un mini zombie wey vente para acá vente para acá wey a quién le dieron las carnes wey regalen un creeper corre un creeper un creeper un creeper corre 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 de donde salen estos hijos de su puta madre wey es que es noche wey eh eh ahí está ahí está hay que dormir no sé que dormir es mejor wey toman 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 ok oye wey y si aquí arriba hacemos jalisquillo wey ve esta la verga jajaja jajaja si cabe no we!? si cabe wei si cabe wei si cabe wei si si cabe wei ha pocos si tiene si y un cine y un cine chiquito ya jajaja 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 pa hacerle del paro si tienen uno no mas wey jajaja noooo ya ciudad Si tiene cine, si tiene cine, ya es ciudad Ya es city, ya es city No tojen, no tojen Caballo homosexual de las montañas O te pones quieto o que a la verga Se pone pendejo, se pone pendejo Ah, el trigo Hay que echarle esta piedra Mira, mira, yo lo que me encontré Me encontré el pitillo de Enrique Si es Se comió su pita Se comió su pita Ya quiero matar a la dragona putona La dragona putona, si, man Era lo que al principio queríamos hacer, ¿eh, güey? Si, güey Antes de Fortnite, chismamadas Ocupamos carbón, güey, se está acabando aquí En los ahorros ¿Qué, güey, vamos? ¿Estás muriendo? ¿Qué pedo? Ese, güey Morras a los 15 años, güey Sí, güey Morras a los 15 años La marcha, güey Es una verga Eh, güey Era buscar una calabaza, güey Para hacer goles, güey Sí, güey Goles de 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 Los de nieve, güey Sí, güey Esos son perros ¿Dónde estás, güey? Ya te fuiste sin mí, puto ¿Qué, güey? No te vayas sin mí, güey Y voy a ir contigo ¿Qué pedo, güey? Digo, morra Los emotes del Fortnite Los emotes del Fortnite Aquí hay una cueva, güey ¿Quedes entrar? A ver qué hay Me perdí, me perdí Mira, güey Aquí hay una cueva, güey Ah, pinche cueva Ah, güey Bueno, güey Tiene carbón Tiene carbón Tiene carbón Ah, güey, güey Llámenos a la vez Uno de carbón No, ese no era, güey Era este, güey Era este, este Mira, ven Es en serio, güey Esa era broma, güey Vente Esa es una chida, es una chida Mira, ¿qué hay oído, güey? A la verga, estamos viendo Desde lo que pensaba, güey Ah, claro Acá hay una grava, güey Vamos, vamos, vamos Su puta No me vayas a aventar, mamón No, no, no Aquí no te aviento, güey Aquí sí te caes la balista, güey Espérate, güey Voy a quitar los shaders, güey Sí, sí, güey Ay, güey Ay Bueno, así se ve un poquito Me andaba cayendo, güey No, no, no Zombie, 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 zombie Ponle barda ahí, güey Tira, tira, tira Tira, tira, tira Prisionero pende Tapa le bien, tapa le bien Por pendejo, de ahí Por pendejo Por pendejo por despiano, güey Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Tíraselo, 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 vea ¿Pinto qué es? Tira Acá está el otro ¿Qué es uno? Rubí y sabe qué madre Es otro, mira Pendejo De aguacate con pito ¿Sabes qué madre? Es una caca verde y café, vea Un mendigo cerote, wey Pero hay que guardarlos aquí, wey Sí, wey, preparando de todo bien, wey Voy a caminar sin rumbo, wey Hasta encontrar arena para hacer vidrio, wey Voy a llevar mi cama y me ponen en el chat Duermes cuando ocupan que me duerma, wey Así es que Me voy a la verga ya Ya llegué, wey Estaba en corto, wey La pinche playilla Y no tenía nada, va a ser, sí Traigo cuatro stacks, puta O sea, fundirlo luego, luego, pinche puerca El peor es que no tenemos carbón ¿Dónde está, wey? Wey, ¿quién no le llena hasta abajo, mendigo? Mendigos morros pendejos ¿Quién fue? Tú estabas tapando acá Wey, te voy a enseñar algo que no encontramos cuando fuimos, mira Mira Calabaza 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 Ah, sí, wey Que sacan la semilla, eh Mira, mendigo Pendejo no le llena Pendejo no llena nada Pendejo no llena Yo también pensé lo mismo, wey Título, título, título Título, título A la verga ese, wey Wey, wey Tiene esqueletos Uy, wey Ya mamó este, wey Alguien ayúdenlo ahí Tiene un mini zombie siguiendo Corre, wey Porque el que graba Porque el que graba no ayuda No, vayente a la verga Vayente a la verga Voy a conseguir yo Para ir haciendo mi casa, wey Ánimos ¿Dónde están, wey? Eh, va a ser su casa solo Este, wey Ya, wey Era la mame de un rato, wey Quiere fama pa' el sol Así como reenvidioso Acuérdense que Kiko no tenía nada Y envidiaba al chavo Así no era pendejo Todo pendejo No, ma Ese, wey Este, wey Ándale, baboso Ya, se murió Ya Eso es todo, eso es todo Oh, no Te me quiero, te me quiero Me aventó la cum Chinga, su madre Qué andan haciendo, wey Terminando la casilla Ya para Ya, wey ¿Sí se ve en el mapa? ¿Qué le estoy haciendo ahí? No, wey No sé dónde la lanzas haciendo, wey Es de donde estábamos en la cueva Ahí cerquitas, wey ¿Te acuerdas en la cueva? Sí, te Este, vi Vi por ahí Pero yo Este, pensé que Estabas minando, wey Es que quiero hacer mi casa A mi, a mi estilo A mi gusto Simón, está bien de pedo, wey Qué envidioso Hijo de la verga Sigue Lloren, lloren a la verga Azotaría la puerta Pero si eso tiene Maldito Ahora sí la quiero usar Ahora sí la quiero usar Ah, wey, wey Ya Ah, sí, ah, sí A pocos son muy vergas A pocos son muy vergas A pocos son muy vergas No se pelean, no se pelean A sus pinches camas, perros Se ponen en el piso Se ponen en el piso Pero yo de mi piso Que con ustedes Y con su puta madre Cuéntate, wey Duérmelo de un vergaso, wey Va que sí A ver, lo voy a dormir de un vergaso ¿Dónde está? A ver, aguanta Deja de cómodo mi cama, wey Estoy volteando a ver Por otro lado Ahí está Se fue el, wey Ey Se fue el, cabrón Se horne el puto ¡Ah, wey! Le mete un putazo Que buen padre va a ser ese, wey Cuando tenga hijos Me va a dormir puto Le mete un putazo Se vio tan educado Que hasta lo dejó dormido Por varios años, wey Muchos dirán que lo dejó en coma Pero no es cierto, wey Tiene mucho sueñito, no más Simón, wey Sí, sí, sí Entonces yo voy a seguir dándole a la casa Me hablan para ir a la... Ya pisamos bien Ya está Que bueno que eso fuese el pendejo Todo está aquí, ¿no? No hay un putazo, mierda ¿Dónde estás, wey? ¿Arriba o abajo? De un Mimic ¿Qué es esa madre? Es un cofre, wey Simón ¿Un cofre? ¿Estás abajo? Gira, gira, gira Gira, gira Te tomas, te marca el punto, wey Cuando mueres No, ya se murió, wey Wey, ahí te va el cofre, wey Sí, sí, sí Dale, puto Ya ni sabe quién darle, wey Érale, puta madre Ya mataron al otro bus también Está muerto, wey ¿Qué tenía, wey? ¿El cofre? Unas... Botas, wey ¿Un botas qué tiene? No, me las puedo poner, wey Pues por momentos hay que cocinar el hierro que hemos agarrado para hacernos armaduras Piense que esta mamada era recto, ¿no? Se mueve, si lo hice, wey ¿Qué, wey? Le estaba haciendo así el... el... el puchicada, wey No lo viste, wey Se mueve el batillo de abajo, wey Pero apriétale al clic derecho En cuando... cuando tengas hermano, wey Ya, wey ¿Digo? Ahí está, ya lo sabéis, pues tú ¿Digo? 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 Pues es una cueva, wey ¡Ah, mira! Ya... ya caché como... Subirle más el brillo, tú ¿Cómo? A Leitor ¡Uy! ¡Ah, la verga! ¡Algo! ¡Está atacando, wey! ¡Ah! ¡Es de muerto, wey! ¿Dónde estás pendiente? ¡Dónde estás pendiente! ¡Dónde estás pendiente! ¡Dónde estás pendiente! ¡Mátalo, wey! ¡Mátalo! ¡Puta madre, wey! ¡Cáigale, wey! ¡Pérate, wey! ¡Me estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Cáigale, wey! ¡Mátale! ¡Ayuda, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Acá, culo! ¡Dónde estás pendiente! ¡No, wey! ¡Se lo cogió! ¡Se lo cogió! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Se lo cogió! ¡Se lo cogió! ¡Se murió! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya se iba a morir el pendejo por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y cómo se cogieron a la... ... y no así sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, perdón! ¡La, la, la! ¡La listro! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ay, esa mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estamos, wey? ¡Allá arriba, wey! ¡Nomás te escuché caer a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque me caí nomás, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me caí en un barranco, wey! ¡Y no me morí, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Desde entonces sobrevivo todo, wey! ¡Sí, mod! ¡Entonces todos me la pelan! Y nosotros en la... En... En... Acá en la vida real, wey. Bien muerto y tú, wey. ¡Sí, wey! En la otra vida, wey. Pensando que sobreviviste. ¡Ja, ja, ja, ja! Llego, wey. Llego y te digo. ¡Eh, wey! Y tú no me contestas. Y yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perro, wey! ¡Eh, wey! ¿Puedes hacer una caña y... Y ese pescar, no? Para... O sea, para que ya sea tu... ¿Para tomarlo? Ajá. Ah, es que también quiero uno, wey. Pero no me acordaba cómo... Hacerlo así tu un mosquito, wey. Sí, sí, sí. Tiene que ser... Tiene que ser pescado de salmón, wey. Si no... Ah, ok. No te va a dejar. Abrele. Y se lo vas dando, wey, hasta que le salgan corazones y ya sea tuyo, wey. Ay, perro. Sin necesidad de sacarlo a... A una cita, wey. Hacerle delicioso. Sí, wey. Un cafecito y así. Sí, sí, sí. Weo, weo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y salen en... Un bioma... Específico? ¿O solo así? Nada más. Mira, los gatos yo nada más los he visto... En... En las aldeas, wey. ¡Ah! O sea, de hecho, mira. Déjame ver si me acuerdo dónde. ¿Viste? Había otro, wey. Era de este. ¿La quieres que te lleve? A ver si está. Sí, ma, sí, ma. A ver... Voy a tener que rodear yo, wey. La madre mata. Sí, wey. De hecho, lo que estás pensando hacer, wey... Fíjate, después de... ¡Ay, verga! Casi. Ya me vale pito, wey, wey. Ya... Ya vi. Ya... Ya trompaste, wey. Sí, wey. Ya me puse el pinche ma... Ese pendejo. ¿Dónde estás, wey? Ahí está, wey. Ahí está, wey. Ahí está, wey. Ahí está, wey. Dice que duerman en el día. Ya sé, wey. Sí, que esté pendejo. Jajaja. Ok, chécate. Eh... Ah... O sea, ante la casa tengo... Tengo el... El querer hacer un puente que vaya desde aquí. Desde aquí para allá. Ay, baboso. Simón. Y acá... Acá en los lados... O poner una cascada de lava... O una cascada de agua, wey. Simón. Ah... Ya, ya, ya. Este día va a llegar, wey. Es para... Aquí derecho, wey. A ver si sigue ahí el pinche gato, wey. Era uno como rayado, wey. Ahí está, wey. Jajaja. Jajaja. ¿Dónde va ese pendejo, bro? Jajaja. Íralo, íralo. No sé, wey. ¿Qué está haciendo el perro, wey? Jajaja. No sé, wey. No creo que va a ser una pinche daga, o sea. Jajaja. Jajaja. Se fue para tu casa, wey. Ya vi, wey. Jajaja. El perro creo que está abriendo mi cofre, wey. Jajaja. Jajaja. No sé qué está haciendo, wey. Déjame ir a ver, wey. Y ahorita pasa con tu gato. Jajaja. Lo va a tener que asesinar, wey. Se va con un pinche perro gato. Que, de hecho, creo que sí lo está haciendo, eh, wey. Se está viendo el perro gato. Jajaja. Jajaja. Te pasó por un lado bien perro gato. ¿Qué estás haciendo, mierda? Jajaja. 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 Vamos a ir por el gato que viste el otro rayado, wey, para el quetzal. Que chingue su madre, que tal Vais a la vega, puto Venira, wey, pa' tu culo Ya, iba en el cojo Pues ahorita venimos, wey ¿Quieres caerle, wey? ¿A dónde van, wey? Por un gato, wey Te acabamos de decir, wey Ok, wey, ¿entonces qué? Vamos a la morra Por el pinche gato Pendejo ¿Dónde está el, wey, Simón? Acá está bajo, wey Pendejo Nos valimos el chat, wey Te vimos ahí valiendo de verga Un discreto, cuidado, cuidado, cuidado Un enderman Mátalo, mátalo O la pendejo No, no, no Lo maté yo, wey Miren este mapa, wey Hay un como Hay un tomo rojo grande, wey ¿Qué será? A la verga A la verga Güera Sí, wey Hay que sacarlo, wey Libros a huevo para la mesa, wey Y camas, camas Agarren, camas ¿Tú saqué a cabrón? Ah, huevo Papas cocidas Esmeraldas, wey Espada de diamante Ahí te voy con mi espada de pinche diamante, wey Ven, ven, ven Ven, wey, ven ¿Dónde estás, wey? ¿Dónde entramos, dónde entramos? Y ya ten, wey Ten, 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 ten A la verga Ah Se murió Órale, pinche Mira lo que tenga Esto no lo tiene Esto no lo tiene A la verga Y ya ten, wey Ten, wey Ten, wey Para que tengan Espadas de Que no sea de piedra No sé de qué verga tienen Yo tengo de hierro, wey Ah, todo está bien, wey Está haciendo una entrada Saca en su espada A la verga Son un chingo, wey Son 200, rubio Ah, es que traen el spawner, ira Pues hay que chingarlo, junta Ya lo destruí, a la verga Eso es todo, wey Papas, papas A la verga No, man, son un verguero, wey Hace un chingaño Vámonos, vámonos, vámonos Eh, ¿dónde se quedó? Ya, me tumbaron, wey Aguete, 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 aguete ¿Dónde estaba el hoyo, wey? No sé, wey ¿Dónde quedó, wey? Ya me tumbaron, wey ¿Dónde están las camas, wey? Me morí, wey Verga Me voy a guardar la ubicación o vaya a ser, wey Aquí estoy yo, wey Viví aquí a la verga Y si le llegamos por arriba, mejor, wey Por arriba hay un montón No, 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 o sea, sí Pero llegar a la esquina, wey Abrir un pozo y Y algo así Es un dungeon, wey Hay que destruir los spawners, wey Espérate, espérate Es que no pensaron De primera vez que se Que tenemos aquí segura Sí, wey Es que nos aventamos a la brava, wey Ahí está donde estamos, wey Voy a bajar y lo voy a romper Paz Más es uno, ¿eh? Si salen, voy y te hago paro Ya, ahí está Con mi martillo, dos por dos Agua su... Wey, wey Atrás, atrás, atrás ¿Qué, wey? Se pegaron ellos solos, wey Se están pegando ellos solos Están cayendo un chingo, wey Hay otro ahí arriba, wey Está madre ¿Dónde está, wey? Ah, ya Acá afuera Me chingo, wey Ayuda, ayuda, ayuda Quebra El escudo con la Con la hacha, wey Para que tengas cuidado No seas... Mamón Nos volvieron a matar, wey Tenemos chefin aquí, wey Hay que salirnos, wey, para más fácil Gente, wey Sí, wey Los dos son muy vergas Oro, wey, ya lo hicimos para las mochilas, wey Sí, yo... Ocupo oro para las... ¡Ah, eran papas! Simón, ya tengo yo como 12 papas, yo Pues yo me llevo el 12 Se va a estar rodeado Sí Voy a sacarme la mierda que tengo aquí, wey ¿Eh? ¿No hay más para arriba ya, wey? Creo que ya no Hay que ver El golem, estoy cansado, jefe No mames Qué chingueso, madre de... Bien puteado el golem Madrecito Es que creo que cuando empezó la partida Este wey lo agarró a balazos en... Con razón Con el golem, wey, dale click derecho, wey Aguanta, aguanta ¿Dónde está? Aquí, wey Con el golem Dale click derecho Me agarraron dormido jajaja jajaja jajajaja 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 jajaja dale manuel jajajaja nooo mama es a... es a mama es a mama dale click derecho al golem we No mames, neta, neta, dice Me agarro El catador se cierre, pendejo Ya estoy con mi martillazo en el anu, para que me den los bloques Vámonos, a uno Se me dice que no va a poder alcanzar, tengo bien poquitos bloques A la verga, ya me cargó, pero está bien arriba, güey Unos cien bloques, güey Güeyes, güeyes Son como ciento y algo bloques, güey, porque tenía como Cincuenta de Piedra Y ni así llegué ni a la mitad, güey Mira, güey, están bien chetados, güey Tenemos que romper el puto spawner, güey Mira, ya sé, güey, voy a poner agua aquí, güey Por si nos caemos Agarramos drago, güey Es todo, perro Bájate, 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 bájate Hay que meter uno Ya se cayó, güey Se ven un chingo de puntitos rojos aquí, güey O sea que va a haber cosas ¿Dónde? Vamos para arriba Sube, güey, sube Espérate, espérate, espérate No, güey No, te ando diciendo que subas, güey, y te quedas abajo Güey Mataron a este güey ¿Lo mataron todo, güey? No, no, o sea Pero se ha tumbado Mira, güey, me voy a comer una manzana, ahora voy para allá, güey Pues vamos juntos, güey, para no ir solo yo, güey No, no, puedo subir, puedo subir, puedo subir ¡Ah! A ver, a ver, a ver A huevo A huevo Ahí está Ya había comido una manzana, mamón Que uno se quede, ¿no? Por si se mueren Pues yo me quedo, güey ¿O cómo bajar uno en Berguiza, güey? Este... Ve, ve, ve Súbete tirado, güey, súbete tirado, güey ¿No puedes? Vete, güey Y ya, yo lo oscuro ¡No mames! Ya valió verga Venga duro, güey Ya valió verga, ya, ya Ya me mató, güey Pues ya nos chingaron, güey Al que anda uno arriba, güey ¿A su ciclo, güey? Sí, güey Sí, güey Espérate ¿Dónde está? ¿Se fue? Se... 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 se va a seguir ese tiro, güey Nomás vi que se fue para allá, güey ¡Ah! ¡Pues a los tirados! Sí, güey Tienes que retirar Hay que llegarle por otro lado, güey Es que por dónde más vamos a llegar, güey Por aquí hay que romperla y no Mira, ven Venga, venga, venga Déjales algunos escalones aquí, güey Vale, 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 ya te fue Vale, 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 ya te fue Escalones aquí, güey Mira ¡No mames! ¡Ah! Ya está el spawner, güey ¿Te lo viste? Son... son como tres spawners, sí, man Pero hay otro... Con cuidado, güey Ahorita vemos qué pedo, güey Que los distraiga Que para nosotros arrimarnos a los palos Apenas sí, güey Pero este, güey, ¿qué pasó? Ya se murió, güey ¿Aquí está abajo, no, güey? ¿Aquí sigue? Ve tú, vente, güey Vente, vente, vente Por acá, güey, caí... Ah, la verga, me caí Simón Espérate, hay que destruirles el spawner, güey Está de... De aquel lado, da, güey De... De... Del otro lado Hay que ponerle la cubeta de agua, güey Ya está el spawner, güey Oh, yeah Diamantes No, mames, no, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede Ya, güey, que se queden ahí Que se queden ahí, que se queden ahí Voy por el spawner Simón, vas, 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 vas Ahorita que no hay ni uno Ahí Ya destruí uno Buena, buena Falta el otro ¡Hala, güey! Corre en chino, güey! No, no, mames Ya destruí el otro, ya destruí el otro Ah, me estoy quemando Ya me envenenaron, güey Pues... 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 Vente, 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 vente Ahí voy, voy, espérame, eh A la verga Ahí está Uno muerto Quedan como a mí Jajaja Jajaja Ya destruí los spawners Los dos A la verga, me metieron un putazo Ocho... ocho... otro muerto No te acerques mucho Te acerques mucho Y pendejo Vente, vente, vente mejor Ahí ya, ahí ya ¿Dónde estás, güey? Hasta abajo Zanahoria es a huevo Ya chingamos Te va, güey Corre, corre, corre Vete, vete, vete Ya Aguanta, eh No, güey Vente que venga este, güey, para que me haga paro ¿Cómo curarme? No, porque se me quita Aguanta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ah, ahí traen uno? Sí, ven, güey Vamos para arriba, güey Vamos para arriba, güey Para el cuarto Usted a mí me pera a la vez, güey Se está subiendo, se está subiendo Se está subiendo Con su puta madre Se está subiendo Se murió este güey, vale, verga Se está subiendo, se está subiendo Ay, puta madre Otra vez no Hijo de puta ¿Dónde estás? Yo tengo tres stacks de oro Y un bloque Vale, güey A dios, más de sí Puso un poco de eso O es para acá Hay que no se agarra A ver What the drop What the drop What the drop Y no, pues yo lo revivo, güey Ay, 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 ahí abajo Y se ven putas Hasta la vista Ah, güey, la viste, güey Ah, no mames Se me fugió esta madre, güey Si lo había hecho, güey Si lo había hecho Bien muerto No te muevas, güey O sea Lo hice bien Pero como que me dio un lagazo Y me regresó arriba otra vez Y cayó Si lo había hecho bien, güey No, no En eso no, güey Hay que hacer la mesa Primero, güey Usted cállese la boca Y lo hice mal Pa' cabal Por pendejo Lo hice mal Bendigo, morro Es que te ayudo, güey Pa' qué no te arrastra tanto Te voy a enseñar Cómo se hace Bendigo 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 Bendigo, morro Envidioso El portal El portal Uno más Uno para arriba Ahí está Y lo pendejo Ya se ha gustado Ahí está Pues sí, péndelo No, no, no No, no Y el pendejo se fue de paso Ay perro Ay perro Aquí estamos Está bien feo Nos tocó en una parte fea Vámonos ¿Cuánto llegamos? Ya me voy Escuchamos un cast Y el pendejo se fue de paso Ya pendejo Están matando Ay wey Adiós Y lo van a matar al wey Este video fue un live De mi twitch Este Si quieren Y pueden Síganme por allá Muchísimas gracias por ver el video Adiós 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 Adiós